Cuba Información La manera en que la oposición venezolana está manejando la crisis de salud del presidente Hugo Chávez demuestra por qué, a pesar de su enorme poder mediático, es incapaz de convertirse en una fuerza creíble que consiga revertir el proceso revolucionario bolivariano. De un lado, tenemos la ausencia absoluta de rigor periodístico de los medios que en Caracas, Miami y Madrid acompañan a esta derecha venezolana. Como llevan años haciendo con la salud de Fidel Castro, estos medios convierten sus deseos en realidad informativa y para ello no dudan en utilizar a todo tipo de bufones mediáticos. Es el caso de un famoso médico de Miami, el mismo que, después de decretar la muerte cerebral de Fidel Castro horas antes de que éste reapareciera públicamente, anuncia ahora a cada rato nuevos partes de defunción del presidente Chávez con el aplauso entusiasta de los medios internacionales. Del otro lado, tenemos la transparencia con que el gobierno bolivariano ha informado a diario de las dificultades que ha venido enfrentando el proceso postoperatorio de Hugo Chávez tras una compleja cirugía de seis horas el pasado 11 de diciembre. Cualquiera que sea el desenlace, quienes apuestan a que un hipotético fallecimiento del líder de la revolución bolivariana les regale lo que la voluntad del pueblo les ha negado, pagarán finalmente el precio de sus mentiras, sus especulaciones y su falta de ética. No hay que ser un gran analista para percatarse de que la conducta de la oposición venezolana amparada por los medios internacionales es políticamente suicida.